Mutilados por votar. Es lo que les ha ocurrido a 12 afganos que durante el fin de semana se acercaron a los colegios electorales para elegir a su nuevo presidente. Votaron en la provincia de Herat. Los talibanes en represalia les cortaron el dedo que quedaba marcado con tinta tras haber introducido el voto en las urnas. Uno de ellos lo cuenta. Participamos en las elecciones y depositamos nuestro voto para elegir al presidente. Nos secuestraron y nos cortaron un dedo a cada uno. Este médico cuenta que les seccionaron los dedos con una cuchilla muy afilada después de haberles puesto algún tipo de anestesia local. Al menos 210 personas fallecieron en la segunda vuelta de los comicios. 48 civiles, 16 soldados y 146 insurgentes, según cifras del gobierno. El gran favorito para poner fin a la era Karzai, Abdullah Abdullah, denuncia fraude, al igual que su rival, el economista Ghani. Los primeros resultados serán divulgados el 2 de julio.